Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis, mi nombre es Sara y el vídeo de hoy va a ser un auténtico reto al menos para mí y ahora entenderéis el por qué Normalmente soy una persona que suele jugar bastante correcta, me preocupo mucho por la técnica, que esté bien ejecutada tanto en los entrenos como en los partidos pero muchas veces en los partidos justamente pues lo más importante es devolver la bola al lado contrario, sea como sea y repito y remarco, sea como sea Muchos jugadores en el circuito profesional cuando tratan de devolver una bola en una situación más complicada, más difícil que estar un poco en apuros aunque bueno, a veces ni siquiera están en apuros hacen jugadas increíbles, espectaculares que nos dejan con la boca abierta Y estas jugadas a las que me refiero son las que se conocen como trick shots y se ven mucho a nivel profesional pero también se ven mucho a nivel más amateur Me encanta ver cómo los hacen y me fascina ese dominio del tenis que tienen aunque la verdad nunca he probado a hacer ninguno y para este vídeo que mejor ocasión hemos seleccionado algunos de los muchísimos trick shots que existen a ver cómo se me da hacerlos y cuántos soy capaz de hacer De hecho si os gusta este tipo de vídeo os propongo que le deis un bonito like hacemos una segunda parte y os propongo que me vendéis al correo que os voy a dejar abajo en la descripción trick shots que a vosotros especialmente os gusten o os salgan o creáis que son chulos y los veremos para esa segunda parte a ver si soy capaz de hacerlos Y ahora que hemos llegado a la pista de tenis vamos a ver qué tal se nos dan esos trick shots ¡Empecemos! Atenta, atenta, ahí va 3, 2, 1, eyección ¿Pero esto? ¿Cómo vas a hacer? Si ni siquiera salto para arriba ¿Cómo vas a hacer esto? Yo pensaba que era más fácil ¿Cuenta? Lo mejor que es todo el tiempo ¡Sí! ¡Sí! Entró, lo mejor es que entró. ¡No! ¡Sí! Muchos de estos trickshops a simple vista parecen muy sencillos. De hecho yo misma dije, ah bueno, no parece tan difícil. Pero cuando te pones a hacerlo es cuando sale la dificultad. De hecho os reto, os reto a que lo probéis y lo subáis a redes, Instagram y TikTok mencionándome para que pueda ver vuestra habilidad haciendo esos trucos. Que probablemente sea mejor que la mía. Bueno, ya lo veremos cuando los hagáis en redes. Me tienes impresionado, eh. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es alta! ¡A volar! ¡Mueve la piquita! ¡Mueve la piquita! ¡Ay! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Viene a ser eso! ¡Viene a ser eso! ¡Viene a ser eso! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Y con este trickshot ponemos punto y final al vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales y nos vemos como siempre En el próximo vídeo